El cuerpo de Mahó ha sido presa policiada por lo largo de los días, que a lo largo de los sitios han pasado por el mundo. Desde los delitos, las presencias y los romanos, pasando por los vándalos, y la universidad, hasta los catalanes, los franceses, los ingleses y los bandas, en duras situaciones, han dominado en la otra, a causa del valor militar, policial y de los humanos. Gracias.